Ok, chavales, esta es la buena, ¿eh? Esta es la buena. Dice un tío, ahora puedes poner trampas que se apliquen con un paso y explota. O sea, con una granada de trampa. ¿Qué cojones? Vale. Tú necesitas 100% matar a alguien y coger el arma, ¿vale? Porque voy muy pocho. Yo también. Yo me metí a estar ahí pensando lo mismo, tío. Yo voy muy duro, pero... A 100 metros. Vale, ¿qué mira tiene? ¿Dónde estamos, eh? Pues no, soy muy buena, la verdad. Mira la pela. Yo llevo una mira de Dios. No sé lo que valdrá. Estamos en el... Bueno, guiadme más o menos. Nada, estoy perdido. Yo también, la zona subterránea, ni puta idea. Vamos a subir, vamos a subir. Espérate, vamos por aquí. Creo que ya estamos en Mirabe. Creo que sí, Mirabe. Creo que se llama esto. Vamos a subir a un porro. Tío, no quiero sprintar. Y no quiero usar balas. Oh, ya sé dónde estamos. Vení, vení, vení. Aquí es donde hemos muerto antes. Yo tengo que ir a mi ser. Vale, marcar. Oye, mira para ser una rata sucia, eh. De quedarme quieto en algún edificio. Vale, al fondo no hemos muerto antes, ¿vale? Yo tengo que marcar el camión del fondo y ya está. Intentando correr, yo creo. Ah, bueno. Que no puedo saltar. Vale. Me asomo. Con cuidado. No veo a nadie. Cuidado. Aquí hemos muerto antes, cuidado. Fue con un puto sniper. Yo también. Me da pela. Cadáver, pero creo que es del juego. Hay dos caderes del juego, creo. Aquí debe estar el tío campeando antes. No, no, no son del juego, eh. O no, o sí, no lo sé. Hay un player muerto. Un player muerto de enfrente mío. Sin lootear. Sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo. ¿Te estoy plantando? Vale, ya marcar esta mierda. Tú, 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 que estás sin lootear. Alguien, alguien por las escaleras. Por donde hemos venido, en la anterior run. Escucho algo por arriba, eh. Sí, sí, es que hemos de cadres, eh. Sí, 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 sí. Tengo un sniper, tranquilo. Viene, 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 viene por las escaleras. ¿Arriba? Por arriba, sí, sí, arriba. Va a bajar en breves, eh. No lo veo. No lo veo. No sé. Está corriendo por ahí, eh. Sí, tío. Va a venir, va a venir, eh. Creo que escucha algo por la derecha, donde nos ha matado antes el tío. No me jodas. Creo que sí, he escuchado algo, pero no estoy seguro. Vaya putas ratas, tío. Está bien, está bien. Vamos a caer por aquí. Eh, tiros. En el edificio dentro. Ay, me ha matado. Me cago en mi puta madre. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Creo. Muerto. Bueno, Antonio, me he pegado. Antonio, me he pegado. Bueno, el tiro me he pegado. Hostia, por lo menos, tío. Pero, ¿quién me ha matado, tío? Un tío que está en una habitación. Le he visto, o sea, no sé ni cómo. Vale, vale. Le he visto porque al dispararte a ti se ha iluminado, ¿sabes? Ah, tira a granada. Te tira a granada. No lo veo. 22 horas, tú. Y me ha pegado un pinchazo. Está el otro tío delante, delante. Muy, muy, muy. Son dos. Son dos, son dos. Abre la puerta. Son tres, son tres. No me jodas. Dani, Dani, no me jodas. Dani, quiero que te vengo. ¿Tiene tiro? Me ha matado. A melee con el sniper, God. Vienen, 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 Dani. Me tengo que ir, Dani. Estoy muerto. Son tres. Son tres. Son tres. Me estoy yendo corriendo. Porque me van a matar. En algún momento. Estoy muerto. Aquí hay una mina. ¡Otra mina! ¡Otra mina! Pero, ¿dónde está siendo, Antonio? Yo qué sé, tío. Oh, eran cuatro, tío. Pero era el límite del mapa. O era el límite del mapa, ¿verdad? O era el límite del mapa, si lo estoy viendo. Joder, yo qué sé, gente. Si no he jugado. No he jugado este mapa. Es el límite. Mirad, he muerto aquí. Sí, cómo lo sé, ¿sabes? Es que no hace este mapa. Lamentable. Ah, eran cuatro, tío. Yo qué sé. A ver, éramos tres. Ha sido lamentable. También yo me los he comido de cara, tío. Lo has visto. Ya, tío. Sí, sí. Estaba saliendo. Todavía, tío. Yo te iba a ayudar, pero es que no tenía tiro claro y... Te vendí un poco. ¿Cuál es vuestro top tres de mapa favoritos? Yo cuento. Mi favorito. Customs el favorito de todos. Sí, sin duda. Luego, Labs. El segundo, ¿qué más? Me flipa. Espérate, lo de la mira me han timado. ¿Cómo cambio...? ¿Cómo regulo esto? Oye, la mira está ascioso, ¿eh? ¿Me tiras las balas? Toma, te las tiro aquí. Buah, pero se van a caer. Cuidado, cuidado, espérate. El tercero, a lo mejor, Lighthouse. Eh, pues yo bastante igual, ¿eh? O sea, no. A mí Shoreline me encantó también el whipper del Kappa, ¿eh? No hace todo. Yo creo que todos los mapas son muy guapos, ¿eh? Te lo juro. Cuando te lo sabes y sabes el truco de todos. Sí. No, no, es como una mina. No, pero no. Con el alt del ratón te lo cambias. No, no. No va. ¡Hostias! ¡Qué guapo! Lo de la mira. ¿Lo sabéis eso? ¿El qué? Con el alt y la... Oye, esto lo han cambiado. Han puesto cosas nuevas aquí en Goods. Sí, sonidos de pájaros de miel. No, no, pero mira, están maderas. No estaban antes. ¿No? No, no. Esto es la caserilla que descubiste tú una vez. Aquí, 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 enfrente, sí. Estaba yendo. Está OP esa caseta. Pero voy a tiros aquí delante, cuidado. Pero esta caseta ha estado OP, ¿eh? Aquí enfrente. Tío, pero tengo que hacer la misión en el bus. Ven, tío, ven, tío. ¿Dónde? Izquierda. Fondo. Creo que es un escape. ¿Lo veis? Tú lo vas a ver con la mirilla, ¿eh? Muerto. Ya está. Era un escape. Creo. Creo, no sé. ¿Voy a chequearlo? No sé. Sí, sí, era un escape. Sí, ¿no? Sí, sí, 100%. Gente, propongo ruta de woods. Ir al user camp y luego al mensaje de Jägger y luego escapar. Vamos a estar un buen rato, ¿eh? ¡Hostias! Vale. Cuidado, cuidado. Derecha, derecha. Muerto, muerto. Pero, tío, gastaron una bala de 80 en un puto escape. ¿Esta era la casetilla, no? ¿O no? Pero ahí quería estar, sí. Sí, era esta, era esta, Anthony. Ahí, qué chetada. Cuidado que hay pinchos. Tiene un montón de accesorios chetados, de balas chetadas en la entrada. Sí, 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 sí. Hay cosas, hay cosas. Spreads. ¿Podemos ir al user camp? Y luego al mensaje de Jägger. ¿Pero al user camp? ¿Hay que ir? Yo tengo que coger una cosa. Ah, vale. Yo lo de medio país, no tengo problemas. ¿Pais entra adentro? Sí, sí, sí. Al que a veces hay armas puestas en esta cosa, hay armas. Un M4, cosas así. Tú mandas, Anthony. Vale, vale. Pero estamos muy... Vamos a hacer... Vamos... ¿Cómo mete comida y eso? Bien. Tengo además spratts, por si alguien tiene hambre. Vale, vale. Porque vamos a andar muchísimo, ¿eh? Lo que sí que yo no correría, creo. Bueno, a ver. ¿Cómo no vamos a correr? No sé. Como que te cansan muy rápido. Bueno, en verdad hay que correr, ¿no? Cuidado la roca esa, tío. La roca esa hay mucha rata siempre, ¿vale? Estamos en zona peligrosa, cuidado. ¿Y la marca es del suelo de aquí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Tú sabes dónde está? Sí, aquí. Aquí a la derecha. Pero cuidado que es que aquí hay peña 100%. A ver, a mí me interesa darnos de hostias para pillar un arma. ¿No tienes arma? Me voy con pistola. Hostia, delísimo. No me veo ágil mentalmente, no, sí. No me veo ágil con los ojos para ver a... Voy al campamento de este de aquí. Vale. Te sigo. ¿Virá archivadores un momento? Sí, vale. Miran, puro miedo. Miran, yo la fila de la derecha. Pero eso es suicidio este mapa, ¿eh? Sí, ¿no? Yo sí, sí, estoy viendo. No sé si me acaban de convencer los sonidos nuevos que hay, ¿eh? El del viento este nuevo que hay, los animales. Me raya un poco las primeras veces, pero lo que te acostumbras y está muy guapo. Mmm. Me raya, ¿eh? ¿Antoni, dónde has ido? Eh, detrás de la caseta. Sí, soy yo este. No sé. Como que el viento se escucha muy fuerte, los animales también, es raro. Bueno, no sé. Te acostumbrarás, ¿no? Da mal rollo, ¿eh? El peluca chamos. La gente, no sé, tío, con los cultistas por ahí, ¿sabes? Eres un grande, Antonio. Espero que te vaya todo genial. Un abrazo, peluquillas. Gracias, hermanito. Un abrazo, amigo. Muchas gracias. Baja el sonido a 70, dice. Far away. Bueno, pues si se lo puedo bajar, no voy a bajar, ¿eh? Espérate. Tío, me da la sensación que nos van a pegar un pinchazo. Ya, ya, ya. Es que woods lo malo es eso. Es que estamos andando aquí. Pero también lo vamos a ver nosotros. No voy a ir muy por la izquierda, que hay minas. Cuidado. Bueno, por aquí había minas, pero no me acuerdo dónde. La rampa aquí al fondo. Vale, cuidado. Aquí enfrente está el Uset Camp, ¿eh? Cuidado. Vale. Y siempre hay peña, siempre hay peña aquí. Siempre, siempre, siempre. Hay minas en la rampa por la izquierda. No vayas por la izquierda. Vale. Ahí está el Uset Camp y hay peña siempre cien por cien, ¿eh? Tío, no quiero ir yo primero con el flanco. Pero si estás en el que voy con la pistola yo y me muero otra vez. Nada, nada, nada. Voy yo, voy yo. Nada, nada, voy yo, voy yo porque tengo que venir aquí por mi misión. Pero yo tengo metraída, ¿eh? Cuidado, si vas por la izquierda hay minas. Cuidado, ¿eh? Vale, no os printéis. Vale. Cuidado, cuidado, aquí hay peña siempre, cuidado. Cadáver, 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 player. Ah, p***. No tiene arma, tío. Está looteado, ¿eh? Aquí no ha looteado todo. Demasiado early, no se ha cuidado. M80. Se ha dejado balas M80. 20 se ha dejado. O sea, no se ha looteado la caja esta, ¿eh? Está petada. Sí. ¿Dónde hemos venido, no? ¿Hay tiros? Un casco. Un láser. Vale, aquí tengo que coger una misión, pero no sé qué es. Gente, ¿dónde está eso? Lo que no coge. Se ha dejado en M80. Cuidado, gente. Tiro es por donde hemos venido, ¿eh? Igual vienen hacia aquí, ¿eh? Puede ser. Estoy mirando yo, arriba. El póster, está en la silla. ¿Qué silla? Dani, cuidado con las minas, son todas mentirosas. Hostia, ¿podía coger algo aquí? O un láser. La caja de madera, ¿qué? A ver. Aquí. Si lo he abierto, ¿no? Estaba vacía. ¿O a qué te refieres? Está donde el DDX, en el otro campamento. Vale, vale. Dentro de la casa. Tengo que ir al otro campamento, ¿vale, gente? Espera, vamos contigo. ¿Quién viene corriendo? Estoy ya en el otro, ya. Ah, vale. Voy al otro, yo también. Ahí el DDX ahí, en una camilla, ¿eh? Ahora lo pillo. ¿Eres tú, eres tú, el chacasco azul? Estoy loteando, yo estoy loteando. Por aquí hay el DDX a veces. Hostia, esto está petado, ¿eh? De cosas. Vale, vale, eso es bueno. ¿Hay un quesito aquí, por si alguien necesita? No, no. No hay LEDX, no hay nada. Vale. Estoy con un póster. ¿Dónde está el póster, bro? Una ca... Una... Empuñadura de Mosin que la has dejado. Vale. Hostia, eso es bueno. Empuñadura de Mosin. Sí. Dice alguien que me la ha dejado. Vale, pero lo que necesito coger es... Nada, el Cefara, güey, que está borracho. De nada. Es decir, una silla de plástico blanca y un póster, pero no sé dónde hay una silla de plástico blanca. Encima de una silla. Ah, está aquí. Vale. Vale, eso es la misión. Vamos donde el Jagger, yo creo. Sí, vamos. ¿Me seguís? Sí. Las chances de que haya peña, yo creo, ahora va a ser menos, eh. Ha pasado bastante rato. Puede ser. Yo creo que ya es difícil encontrarse a alguien. Así que nada, os podéis confiar. Es lo típico. ¿Qué vas a decir eso y va a aparecer alguien y vamos a morir? Vamos a ver. El Jagger, ¿por dónde es más safe? ¿Por la izquierda o por la derecha? ¿Por la izquierda o por la izquierda? No tengo ni idea, sinceramente. Porque bordeando la derecha tengo más experiencias. Sí, sí. ¡No, tiros delante! ¡Mierda, tiros! Por ellos. Vamos a por ellos, vamos a por ellos. Es una venganza por todo lo que hemos sufrido hoy. Amina. Pero estaban lejos los tiros, eh. ¿Ahora qué pienso, gente? ¿Para cambiar la mira? En plan, esto. Antes no era con un botón. Era clic, 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 clic. Dicen que disparos por aserradero. En mi chat. Sí, aserradero es. Sí, sí. Ese es tampoco más. Vamos por la derecha. Vamos por la derecha, entonces. Full salseo, tío. Los safies y por la izquierda, 100%. Pero, hostia, eso es delante, ¿eh? Eso, 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 eso. Esos son los jaggers. Sí, sí, sí. Esos son los jaggers, más o menos. Un pinchazo a esos, sí, sí. Vamos aquí con un flanco. Gracias. ¿Cruzamos de una? Ah, yo creo que sí. Claro, antes era con un clic, pero no me gusta cambiar la mira y así. No me gusta. Ahora la única forma de cambiar la mira es de esta forma, gente. La única forma es así, ampliando. La única forma. Yo la mira la he dejado en un clic, pero lo de correr, no. Yo no tengo mira. Vale. ¿Me escucháis, por cierto? Hola. Sí. Vale, vale, vale. Hostia, fue la posición esta. Cuidado, ¿eh? Es que es al otro lado. Ya. Vale, pues. Ya, con cuidado vamos para abajo. Pero tienen la altura, tío, ¿eh? Hostia, espérate, me voy a romper las piernas, cuidado. Y por la derecha. ¿Te las has roto? No, no, por la derecha no. Pero por el izquierdo al 100% la tierra. Vale. No me gusta esta posición, ¿eh? Vamos, vamos. Somos tres. Simpática la posición, ¿no? Tío, aserradero, asomamos. ¿Vamos al serradero, o no? Lo que queráis. Que hay peña detrás. A ver, es forfán asomar, ¿eh? Porque no tenemos que ir para ahí, pero no. Vale, no, 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 no. Entonces vamos por izquierda. Tío, me voy a encontrar alguien de cara y va a ser liada, ¿eh? Vamos a no sprintar, ¿no? Vale, vale, vale. Me gusta. Yo aquí tengo más experiencias en esta zona siempre. Esta zona es conflictiva, ¿eh? Siempre, siempre, siempre. Esta zona es conflictiva. Es una zona de paso. ¿Splinte vosotros? Creo que he sido yo. No por aquí, ¿eh? Por aquí hayan los tiros. Lo estará loteando ahora. Qué puto miedo, tío. Qué puto miedo, tío. Aquí suele haber muchos scaps, ¿eh? Probablemente los tiros pueden ser nada, los scaps. O en la... En el... En el pueblecillo ese del fondo que hay un loot insane. No eran tan lejos, ¿no? Sí. No sé. Puede ser, no sé. En el pueblecillo ese el loot es insane, te lo prometo. O es donde el jagger. ¡Eh! Ah, no. Me he colocado. Me sacaron, tío. Vale, ahí está lo del jagger enfrente. A ver, gente, seguro, ¿eh? Era una rata campeadora, tío. Por aquí tienen que instalar lo del jagger. Vale, ahí está. Qué puto miedo, tío. Yo, tío, me asomaba... Con el sniper me asomaba al pueblecillo ese. Que hay mazo de loot y... Eso vale, basta. Cuidado. Eso ha sido a mí, creo. Este es de la montaña de la derecha, ¿eh? Pues yo tengo una escopeta que voy a hacer... Vamos. Coged el mensaje y asomados al pueblo. ¿Cómo se coge el mensaje? Aquí, aquí. En la caseta esta. Vale. Me han dado un logro. Yo lo tengo. Es un papel blanco de ahí en el suelo. ¿Lo ves? No. ¿Pues a lo mejor tiene la misión? Aquí, aquí al enderecha. Ah, puede que no tenga la misión, efectivamente, porque no he hecho ninguna. Bueno, no pasa nada. Luego las hago off-stream, no os preocupéis. Vale. Podemos volver luego, si no. Vale, por aquí. Pueblecillo de enfrente, cuidado. Salseo. Cuidado. Ese pueblo de loot, que flipas. Vamos. ¿Quieres ir? Pero... Yo... Yo me quedo aquí, en la distancia. No vamos, cabrón. Yo no puedo entrar ahí. O sea, es suficiente. No, no, no. No, no, no. Es verdad. A ver, pero podemos mirar un poco. Y si vemos que hay nadie, podemos ir. Eso sí. Yo no veo movimiento. Lo caro, a ver. Quizás subís a la roca a estrolear. Me matan, me matan. Por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda. Por la espalda, adiós, adiós, me han reventado tú, me tengo que ir aquí. ¿Yinfo? Por la espalda, podemos venir, generalmente. Cúbrete con una roca. Silenciador, eh. Sí, sí, va muy chetado ese tío. Hostia, no he visto dónde eres, tío. Han tirado granada donde estaba yo el puto roca. ¿Te han matado? No, no, no. No, no. ¿Quién corre, quién corre? Dani y después yo. Yo me estoy curando, eh. Me estoy operando. Buah, Dani, te la juegas, eh. Está por ahí el tío. Lo celoso. Yo voy con la escopeta. ¿Sabes lo ve? Nada. Estaba muy cerca, tío. No lo veo. Me seguía disparando por aquí, eh. Hostia, pero... ¿Dónde es? O sea, quiero decir, si me estaba disparando. Ah, yo creo que se ha pirado, ¿sabes? En plan, somos tres. O sea, tampoco creo que sea gilipollas. O nos está rateando ahí máximamente. Ha tirado una granada, desde lejos. O nos está rodeando, como dicen en mi chat. Sí, sí, está rodeando. Vamos, vamos, vamos. Pues vamos a morir. Pero me da miedo correr, eh. Vale, o sea, aquí hay dirección para... Venden por aquí. Por aquí yo creo que estamos safe, eh. Vale, vale, te sigo. Es que nos puede pegar una vuelta, tío. Aquí en este mapa. Claro, claro. Este mapa es espectacular. Encima... Es que no sé dónde está exactamente. O sea, me está disparando el tío de por detrás, pero no sé dónde. Encima con silenciador. Yo tampoco sé dónde. Tío, me da miedo ir el último. ¡Me disparan, me disparan! ¡Me disparan, me disparan, por favor, ayuda! Hostia, escóndete, escóndete, Malute. La pistolilla. Yo no quiero asomarme, es que no sé dónde está. Me está disparando. ¿Tienes TMS y todo eso? Sí, sí. Dani, ¿dónde te has puesto? Ya, ya, ya. Yo salía, ¿vale? Porque tengo mensajes del Jager y yo qué sé. A ver. Room bastante pacisita. No te he venido. No has hecho nada, tío. Somos unos desgraciados. Pasadito por el campo. 12.000 pasos, no veas. Tengo fitness. Lo que cubre, Malute, con la pistola. Tío, una pistola. A ver, es verdad. Es que claro, me he puesto una pistola y justo nos presentamos a Wood. Pues eso ha sido mala mía. Acto de presencia, está bien. Está atardeciendo, ¿eh? Ok, GG. Bueno, está bien, yo que sé. Hostia, no vaya ahí como tal. Qué pena, ¿eh? No le he podido ni ver, tío. No le he podido ni ver. He extraído una raid, oye, enhorabuena. Vamos. Está bien. Bueno, tenemos el Jager. Worth it. Bueno, a ver, Malute no. Pero la hacemos ahora. Es terrible, tío, esto. No ha hecho ni una misión. He hecho la del Emmercon y tenía la mitad hecha ya, que había cogido los vendajes de otro día. He hecho la de Emmercon porque no hay que extraer. No, 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 no ¡Gracias!